¿Qué es lo más caro que has gastado? Ya, le traigo a mi esposo con iPad En un table, me he gastado una feira en un table Es que la cuenta fueron como de 12, 14 Pero eran como 2, 3 güeyes, mamá ¿Qué es lo más caro que has comprado? Un juguete de Imaginex de Jurassic World ¿Cuánto te costó? 100 dólares Oye, ¿y cómo le hiciste para conseguir el dinero? Mi papá trabajó ¿En dónde trabajó? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Una blusa ¿Cuánto te costó? Como 300 dólares ¿Tú? Pues yo una chamarra aria ¿Cuánto te costó? 1200 ¿Se lo compraron ustedes o se lo compró su papá? No, con lo de la beca ¿Tú? Con la beca también ¡Viva México! ¿Qué es lo más caro en lo que ha gastado en toda su vida? No, pues las mujeres ¿Las mujeres? Y en el piso ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Un teléfono, pero como de 7 mil pesos ¿7 mil? ¿Cómo le hicieron para conseguir el dinero? Con mi papá ¿Qué es lo más caro en lo que ha gastado en toda su vida? En un carro ¿Cuánto le costó? Con 50 Era un churu Es un juguetote ¿Qué hizo para conseguir el dinero para comprarse su carro? Esta fue a mi marido ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? ¿Una lavadora? ¿Una lavadora? ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Lo más caro Es la comida de mis gatos ¿La comida de tus gatos? Ah, pues sale muy caro ¿Qué rollo? Es que tengo 20 Bueno, es que tenemos que comprar un costal, ¿verdad? ¿Qué es lo más caro que has gastado? Uy, no, pues viajes, celulares, juegos Ay, qué rico ¿Qué es lo más caro que has comprado? Una camisa ¿Cuánto te costó la camisa? Me costó como 240 45 ¿Qué es lo más caro que ha comprado en toda su vida? Mis hijos ¿O es lo que más ha gastado? Mis hijos Mis hijos ¿Todavía los mantienen? Todavía ¿Qué es lo que más gasta al comprarles? La comida Son tragones Bien tragones ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Mis pinturas ¿Cuánto te gastaste? 2000 baros ¿Qué es lo más caro que te has comprado en tu vida? Lo que gasté mucho, pues en mí no Pero en un ex novio sí Le compré un celular y al siguiente día me cortó Tonta Tonta Ya hasta se fue de la tristeza raza ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Unos carretos de los Hot Wheels ¿En serio? ¿Cuánto te costaron? Como unos 4 baros ¿Cómo cuántos venían? Como unos 4 ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Unos tenis Unos Jordan 1 ¿Cuánto te costaron? 17 Los conseguí en 17 ¿Y tú? Ay, no sé, nada ¿Qué es lo más caro que has comprado? Una moto ¿Te compraste una moto? Bueno, mi mamá Se la quitaste ¿Qué es lo más caro que has comprado? No, pues no sé En peluche de mi mamá ¿Cuánto te costó? 100 pesos Tienes mi respeto, Stark ¿Qué es lo más caro que han comprado? Mi celular ¿Tu celular? ¿Cuánto te costó? Un 18 El iPhone 11 Ok, enséñalo acá Ok ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado? En la máquina de peluches ¿Cuánto dinero te gastaste? Como 50 ¿Y si te ganaste un peluche o no? No ¿No? ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado en toda su vida? Ay, una vez compré unas alitas y se va bien vinculada ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? Pues en las leches lactosadas Ah, cabe, campeón Sí, claro ¿Cuándo te vienes echando? 500 pesos cada 4 días ¿Y si tomas mucha leche, campeón? Mira, mi opinión en cuanto a la proliferación de cualquier virus que pueda desatar alguna epidemia significativa Es que la vas a... Eh, racita, esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito Suscríbanse al canal Activen la campanita y como ya saben, pórtense bien y bye Pero fuiste mala, mala, mala conmigo Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN